Rusia está dispuesta a garantizar la seguridad de los buques que salgan de los puertos ucranianos. Estas son las declaraciones que el ministro de Exteriores turco, Sergei Lavrov, ha dicho este miércoles en Ankara, tras la reunión con su homólogo turco. Con esta reunión, Rusia afirma que quiere discutir el establecimiento de corredores seguros para facilitar las exportaciones de grano en el Mar Negro. Estamos dispuestos a garantizar la seguridad de los barcos que salgan de los puertos ucranianos y vayan al estrecho. Estamos dispuestos a hacerlo en cooperación con nuestros colegas turcos. En la misma rueda de prensa, el ministro de Exteriores turco ha dicho que la petición de Moscú de que se levanten las sanciones a cambio de garantizar la seguridad de los barcos ucranianos es legítima. Si necesitamos abrir el mercado internacional al grano ucraniano o al aceite de girasol, vemos como una demanda legítima la eliminación de los obstáculos que se interponen en las exportaciones de Rusia. Ucrania es el cuarto exportador de trigo del mundo, pero desde que comenzó el conflicto, los precios de este producto no han parado de subir, lo que ha puesto en un grave riesgo de hambruna a varios países, especialmente en África y Oriente Medio.